hola gente estamos acá vamos a reaccionar a un vídeo que se llama harina la verdad no tengo idea de lo que va a ser esto de harina me apareció un pana reaccionándolo o sea en el muro junto a reacciones op que es otro vídeo reaccionador que lo reaccionó también y o sea dije si dos compañeros con los que me hablo han reaccionado a esto la verdad sin saber sin tener puta idea de lo que voy a reaccionarlo la verdad no sé que se va a venir la verdad no tengo idea creo que se lo pregunté a reacciones op y me dijo que es un vídeo mexicano creo que mexicano era y bueno que comedia que era de comedia también ahora sí ya me acordé bueno gente vamos a ver qué tal voy a mencionarlo no tengo idea de lo que me puede esperar también no me hay gracia tal vez sí sincera opinión de o sincera reacción así que vamos en 3 2 1 que tenemos ramírez que tenemos ya está todo teniente nada más mandamos una muestra de la mercancía del laboratorio para asegurarnos que se trata 100% de copaína y que estamos buscando que muestra ramírez que muestra ahorita un segundito y te digo si eso no es no prefiero esperar los resultados del laboratorio también tranquilo tranquila también es salen a hacer efecto ahorita vemos qué onda ahorita vemos qué pelo qué pelo qué pedales quejas que el mundo qué pedo pinche farro y esta quien es? es tu vieja? es López teniente, lleva con nosotros 6 años ah tu chingón, que chingona esta tu vieja que se armen los pinches chingadasas su puta madre, me estan dando ganas de bailar un pinche cundión bien loco que me ve Ramírez, que me ve? con mas musica, que nos va a dar un saludo NO 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 NO, SI 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 SI, BABABABA bueno y supo si hiciera, o no? renewal, meto coca es harina se me hace que voy a pegar un paquetito para que mi esposa se rife como unos bolillitos, para unas tortas con jamón Jamón, jamón del bueno. Ay, papaya de ceraya. Ay, papá, ¿tus hijos vuelan? Vámonos, perras. La visión a la droga genera, entre otras cosas, ansiedad, pánico, mucho miedo. Ahora que si te vas a volver adicto, mejor vuélvete adicto a la risa de Backdoor. Suscríbete a la de ya, al canal de Backdoor. Y ya está. Todo muy bueno, la verdad. Raro, o sea, no reacciono a esto, o sea, solo música, rap en mi canal. Creo que es lo primero, así es que reacciono, que me he dado a otro contenido, por decir. Y la verdad, me pareció buen ardo. Me encantó la parte de esta. Está tu vieja. Ay, esa ahí. A ver. A tu chingón. Es López, te mete, te va con nosotros, que ganas. A tu chingón. Qué chingona está tu vieja. Que se armen los pinches chingalazas. Su puta madre. Me están dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco. Un pinche cumbión bien loco. Qué me ve, Ramírez, qué me ve. Vamos, 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 vamos con más música. Queremos mandar un saludo. Sí, 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 sí. Va, 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 va. Si será tan bueno que lo estés mirando otra vez, por decir, amigo. Bueno, y supo si hiciera, ¿o no? Un pinche cumbión bien loco. Oh, buenardo, este video me gustó. Me pareció un muy buen video. La verdad, algo raro, o sea, para mí, o sea, no raro, porque sí, sino algo raro por traerlo yo al canal. En serio, me pareció buenardo el video. Fue un video muy bueno, de verdad. Me dio risa. Pensé que no me iba a dar risa, o sea, yo, por ejemplo, a mí me dan risa las cosas que vienen de repente. Por ejemplo, cuando algo es, yo qué sé, en un instante, ¿no? Cuando no te esperás nada y de repente pasa algo gracioso. Pero como ya vine, creo que me acordé que había dicho que era de comedia, yo dije, ah, también no me da risa. Y bueno, gente, me acabo de ir riendo, casi me caí. Y bueno, de verdad, espero que hayan disfrutado conmigo el video. No olvides suscribirte y un pinche cupión bien loco.